Bienvenidos a este nuevo capítulo de República Web. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista, como suele ser últimamente, porque la verdad es que me apetecía mucho poder entrevistar a una persona que fuera de Latam, de Latinoamérica. Y bueno, pues como últimamente andamos haciendo directos en Twitch y tal, pues estuve viendo un directo que me gustó mucho, de Chris VDev, de Paizonesa y de SevitaDev, que precisamente Sebastián es la persona que voy a traer para acá. Y me apetecía mucho poder entrevistarla y que nos pueda contar un poquito cómo es la situación que nosotros tenemos dentro de Latamérica, de las empresas que tenemos allí. Entonces bueno, pues voy a pasar para que lo veáis ya por aquí. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas, buenas. Buenas, buenas a todos. Buenas, buenas. Bueno, pues como veis tenemos por aquí a Sebastián Maciel, que es un TEDxLead, que está en una fintech por allí en Argentina. Entonces bueno, pues la idea de todo esto es poder hacer una entrevista para poder preguntarte cosas que me apetece poder saber. Porque muchas veces cuando hablamos de Latinoamérica, pues eso, no tenemos el contexto, nos falta información sobre cómo son las cosas allá y cómo hacéis las cosas, si trabajáis o no con las mismas tecnologías que solemos trabajar con nosotros por aquí en Europa, ¿no? Que bueno, aunque el tema web es universal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí me gustaría poder saber un poquito, pues eso, cómo trabajáis allí, ¿no? Entonces vamos a empezar de manera muy sencilla para romper un poquito más el hielo. Y pues que me digas un poquito, pues eso, ¿quién es Sebastián Maciel? ¿Qué es lo que hace y dónde trabaja? Bien, buenísimo. Bueno, me presento un poco. Yo, como dijeron ya, soy Sebastián Maciel. Estoy trabajando, hago, digamos, de Tech Lead en una fintech acá en Argentina. Sobre todo en la parte de lo que es frontend. Frontend más que nada, como creo que vale la pena aclararlo. Estoy hace más o menos dos años en este lugar. Es un producto que todavía no salió a la calle. Es una típica billetera virtual, nada que no conozcamos. He trabajado en otros lugares también, en multinacionales y demás, otros proyectos, otras empresas. Pero bueno, esto es lo último que estoy haciendo. Y bueno, nada. Luchando todos los días con, más que nada, tecnologías como React Native, TypeScript y lo más conocido en front. También con aplicaciones web y demás. Pero bueno, en esencia, como para resumir, se puede decir que eso. Nada extravagante fuera de lo desconocido. Vale. Tener un puesto como Tech Lead es un puesto de responsabilidad dentro de una empresa. Y al ser una fintech, además se podría decir que es una startup, ¿no? A la hora de poder desarrollar lo que es su producto, ¿no? Es decir, supongo yo que estarán desarrollando, bueno, pues SSAS, ¿no? Que estabas comentando a nivel de billetera, acceso, tal, todo esto. Claro, eso es un producto que es complejo, ¿no? Que es complejo de desarrollar, que tendrá su backend, su front, en todo lo demás. Pero me interesa saber sobre todo, pues eso, cuáles son los perfiles que están dentro del equipo que tienes ahí bajo tu ala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los diferentes perfiles de las personas con las que tienes que trabajar? Totalmente. Bueno, la verdad que es bastante variado porque en sí, como vos decías, como Tech Lead, en sí hay otras responsabilidades que, por supuesto, yo en algún momento había entrado, había empezado a trabajar. Este, más que nada como frontend, normal. Y de a poco, como pasa en todas las startups, creo yo, vas creciendo, vas entendiendo un poco más de lo que es el producto, el proyecto. Esto me ha pasado también de trabajar en otros proyectos así. Y cuando pasa el tiempo, lo que va pasando es lo siguiente. Yo no sé cómo será bien por allá por Europa y demás. Pero, por ejemplo, lo que es lo que se dice la rotación de personal y demás, como todos los lugares son, todas las empresas son muy competitivas, es muy común que suceda. Entonces, los que se van quedando, sencillamente, van tomando más conocimiento y más responsabilidades. Pueden haber varios meses en los que es muy poca gente en los equipos y hay meses en los que son muchísimos más y demás. Como es tan competitivo, a veces también a nivel lo que es monetario y demás, hay muchas veces que las personas, está bueno, más allá de buen o mal liderazgo que vos estés haciendo, si a veces, depende mucho de las personas, de las decisiones que tomes, que tomen cada uno, a veces se te van o se quedan o porque tienen necesidades, porque después de todo es un trabajo. Yo creo que la cultura de ponerse la camiseta hoy en día es un 50 y 50. Es un poco lo que ofrezca la empresa como atractivo y, por otro lado, la cultura de cada persona, digamos, la ética y responsabilidad. Entonces, es como, uno tiene que tratar de hacer el mejor trabajo que pueda, hacer el mejor ambiente laboral que se pueda. Recordando también que uno es una persona y cometes un montón de errores y vas aprendiendo sobre el paso. Yo lo que creo es que, más allá de ser programadores y demás, somos personas tratando de construir una relación. Una relación humana. Entonces, es como que, ¿hay algo más caótico que eso? No sé. Entonces, es como que, todo muy lindo cuando nos vamos y hablamos de código y demás, pero es como un porcentaje del día a día, ese tipo de cosas. Entonces, es lo que yo me voy encontrando, digamos que soy bastante nuevo, digamos, también como tech lead, no soy un tech lead que tiene 10 o 15 años de experiencia. Entonces, es como que, bueno, voy aprendiendo las cosas, escuchando y creo que la cantidad de errores que cometés por día es increíble. Pero tenés que tener la habilidad de recalcular muy rápido, sobre todo interpersonalmente, creo yo. Las tecnologías y eso, se aprenden, eso se va calculando. Bueno, pero sí, tenés que tratar, como me preguntabas, el tema de los perfiles y demás. Sí, llega un momento en el que vos, cuando por ahí sos desarrollador, solamente desarrollador, está bueno porque te ocupás de ciertas tareas y más que nada podés llegar a recibir algunas guías de lo que es el tech lead o la persona a cargo, básicamente, más allá del nombre que tengas. Pero cuando estás en este puesto, generalmente empezás a tener por ahí un contacto, sos un medio, un middleware, un intermediario entre los deseos de lo que es el negocio, lo que se necesita realmente, y los desarrolladores. Entonces, vos tenés que interactuar con las dos partes y ceder y también decir, marcar el camino, che, vamos a ir por acá. Bueno, y creo que está bueno, yo por mi parte trato de ser muy flexible en ese sentido, aprendí que es bastante lo mejor. Si bien yo tengo algunas cosas que, che, mirá, vamos a ir por acá porque sé que esto funciona. Muchas veces, la mayoría de las veces trato de escuchar, trato de escuchar muchísimo las sugerencias de los desarrolladores. Porque han probado tecnologías y probablemente sean mejores. La mayoría de las veces funciona muy bien. Aparte, que me ha pasado eso, que cuando vos das confianza y flexibilidad al desarrollador decir, che, me gustaría usar esta librería. Aunque ya sé que estamos usando esta otra o este paquete de librerías generalmente se usa con, por dar un ejemplo, no sé, Formic y Yap. Porque sí, sí, generalmente se usa. Che, pero podemos usar esta otra cosa. Dale para adelante. Muchas veces, yo, a mí lo que me pasa es que digo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa y muchas veces sé que se van a equivocar. Porque yo ya me equivoqué. Entonces como que esto no va a salir tan bien. Ojalá que salga bien. Claro, claro. Sé que no, pero lo que pasa es que si, a mí me pasó de que aprendí muchísimo más cuando me equivoqué y la tuve que remar y tuve que hacer un rollback y ese tipo de cosas que cuando me dijeron, no, usa esto porque esto está bien. Y es como, se pierde mucho ahí, creo yo. Se pierde muchísimo para la persona que pueda aprender por su cuenta. Entonces trato de, nada, dejar esa libertad y hay muy pocas veces en las que digo, no, che, vamos por acá, en este momento, porque hay un tiempo, hay un límite, hay ciertas cosas que hay que hacer y, bueno, sabemos que esto va a funcionar. Ahora armamos una rama y probamos lo que vos me estás diciendo. Pero bueno, y lo adaptamos. Pero bueno, trato, yo trato de ser muy flexible con esas cosas. Vale, cuando hablas de los diferentes perfiles y todo el tema, vamos a intentar identificarlos, es decir, poder nombrarlos para que así la gente se haga un poquito más a la idea de cuáles son esos perfiles y de qué se encarga cada uno de ellos. Porque aquí, claro, si tú, por ejemplo, trabajas para una empresa más consolidada, más grande, tal, pues es más normal que estén todos esos perfiles como muy bien delimitados. Es decir, aquí lo que tenemos normalmente es el jefe de proyecto, que solemos denominar, que sería como el team leader que tenemos ahí definido, que es el que se encarga de esa parte de comunicación, entre la parte de negocio con la parte que es más desarrollo, que yo lo llamo el que nos quita mucha mierda. Por eso digo que es como una especie de paraguas de mierda, como que nos para un montón de cosas a la hora de hacer más o menos temas de ese estilo. Y luego el rol más de Tetzli sería como un perfil un poco más superior, que aquí hay en algunas empresas donde lo tienen definido, pues eso, bien a nivel de departamento, bien a nivel de arquitectura, lo suelen denominar habitualmente. Y se suelen encargar más de la definición de, oye, no, vamos a utilizar esta tecnología, esta metodología, esta plantilla de proyecto, o esta manera de trabajar, con estas guías y todo ese rollo. Entonces, en el caso de allí, sé que es un caso muy distinto, porque es una startup y su manager tiene que ser como mucho más ágil, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esos perfiles concretos, en vuestro caso? Bien, perfectamente, sí. Yo creo que deben ser bastante parecidos los roles. Por ejemplo, están, bueno, como ya había empezado, están los desarrolladores que directamente son los que son los más encargados de, como dicen por ahí, picar el código directamente, empezar a tratar de traducir esas ideas. Muchas veces, como vos decís, en una startup hay, sobre todo al principio, hay muchas personas que cumplen un montón de papeles. No hay tantos integrantes como, por ejemplo, si vos decís, vamos a aplicar Scrum, ¿ok? Y decís, bueno, pero necesitamos un Scrum Master, necesitamos un Product Owner, necesitamos un... Y a veces como, pero somos cuatro, ¿viste? O sea, no vamos a poder llamar a toda esta gente para hacer esto. Creo que, sí, sí, de todas maneras, pero es lo que vos decís. Nosotros tenemos, por ejemplo, un arquitecto que en su momento lideraba lo que es la parte de backend y demás, pero bueno, ahora está como más por encima de eso. Están los Tech Lead, tenemos un Tech Lead también de backend, que generalmente en todas las startups que vi, por lo menos, cuentan con eso. Si no se llama Tech Lead, se va a llamar como líder de equipo, líder de área, que es como, bueno, la persona que no tanto conoce probablemente tecnologías en el sentido de que sea friki de código, decís, le preguntás lo que quieras de React o de TypeScript y lo sabe. No es tanto eso. Es más la persona que conoce más el negocio. Que conoce más el negocio y cuando tienen que implementar algo va a decir, sí, esto tiene que funcionar así. Entonces, eso es más que nada el puesto. Suele ser el Tech Lead, más que nada, pero ya el que está más en contacto, por ejemplo, con lo que son los analistas funcionales, el project manager del equipo. Es una simbiosis cuando, creo que es bastante conocido este ambiente, pero cuando es una startup hay una simbiosis muy grande. Las personas tienen que estar muy en contacto entre sí. Y hay muchas veces que la charla directa no es para nada un filtro. No es para nada un filtro, un papel que vos decís, che, no sé, el analista funcional tiene algún pedido o se tira algo o el project manager demás y por ahí vamos a hacer el caso al analista funcional que necesita una feature. No es tanto como se la comunico al Tech Lead y el Tech Lead la baja. No, generalmente trata de ser así, tratamos de tener ese tipo de orden, pero cuando hay que tener el criterio de decir, me vas a explicar esta feature a mí o este requerimiento específico para que yo se lo transmita al desarrollador que está a cargo de esto, habla directamente. Habla directamente, estaremos en la charla, intervenimos en lo que se necesite, pero creo que encontramos muy beneficiosos de decir, no, que no haya un filtro de información. Que no haya un filtro de información. De hecho, muchas veces también con gente del negocio y demás, de poder tener una charla entre todos y poder decir, che, ¿para dónde va esto? O decir, mira, encontramos que los usuarios, nada, necesitan esto. Entonces es como que tratamos de lo que te decía, hacer una simbiosis. Pero sí, hay, digamos, designaciones de puestos bastante marcadas. Por ejemplo, cuando hay gente de infra y demás, y sí, se necesita porque es muy raro que hagamos todo todos. Por supuesto. Entonces, sí, 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 hay ciertos papeles. Lo que pasa es que como frontend, hay veces, hay cosas que por ahí no ves. O lo que yo trato de que no vean. O sea, para no meterse cosas en la cabeza, decir, che, voy a deployar esto, voy a deployar, pero estás gozos de frontend. Y entraste hace, no sé, dos o tres meses. No, queda tranquilo. Ocupate de esto, que después vemos el quilombo, cómo lo liberamos. Sí. Pero nada, me encontré hablando con gente que trabajó, como para cerrar la idea, que trabaja en otras empresas. Y a veces los puestos hacen diferentes cosas. Vos decís, che, el Product Owner se encarga de gestionar el backlog, se encarga de lo que debería hacer. No. Hace este, este y otra cosa. Y es como, ah, mira vos. Ok, entonces es como, puede, si el nombre no importa mientras estén bien definidas las responsabilidades. Claro, claro, correcto. Entonces, si no te he entendido mal, tenéis los puestos de test list, que salían un poco por encima de los equipos, ¿no? Donde tú tienes definido la parte más de arquitectura, que sería casi un COO, ¿no? Un Chief Operation Officer, ¿no? Que se encarga más de cómo luego se va a deployar, todo eso, ¿no? Y toda la movida. El puesto de test list, aquí se llamaría más o menos como un CTO, ¿no? Si es una empresa pequeñita, ¿no? Se encargaría de todas esas decisiones tecnológicas, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de movidas. Luego estaría el jefe del equipo, ¿no? Que tendría más o menos, pues eso, a lo que sería todo el equipo, ¿no? Que tiene que llevar ese producto para adelante, ¿no? Has mencionado también al analista funcional, ¿no? Que es esa persona que intenta traducir, ¿no? Lo que serían los requisitos, qué le pasa a negocio, a lo que sería algo que sea más o menos digerible o comprensible, ¿no? Por parte de los diferentes desarrolladores, ¿no? Que están involucrados dentro del equipo y, bueno, pues más o menos eso es lo que tenéis. La pregunta sería, ¿y el tema del testing? Porque aquí, por ejemplo, cuando es producto, cuando es startup y tal, normalmente siempre suele haber una persona que se encarga prácticamente casi única y exclusivamente del tema de las pruebas, ¿no? Es decir, que tiene como su labor única y exclusiva realizar las pruebas sobre las funcionalidades, ¿no? Que han definido tanto los analistas funcionales como los desarrolladores, ¿no? Que son los que lo ponen más o menos en marcha. ¿Tenéis una figura similar o es algo que está repartido dentro del equipo? No, no, no. Es un poco y un poco. Tenemos a alguien designado para lo que es QA, por supuesto, para lo que son las aplicaciones de mobile, para lo que es back office y demás, que de a poco también le va agarrando la mano a lo que es todo. No es solo probar la aplicación, sino tratar de entender realmente cómo debería funcionar. Porque por más que un botón funcione y haga una acción, ver que realmente, de fondo, esté haciendo lo que debería hacer. Entonces, sí, es muy complementario y la persona de QA lo que tiene es que está muy en contacto con los desarrolladores, con los tech leads y demás, porque también pregunta muchísimo de cómo debería funcionar. Aporta muchísimo en el sentido de, che, mirá, probé otras aplicaciones y generalmente esto en otras aplicaciones se maneja así. Entonces, sugerencias que son espectaculares, porque es el tema ese de lo que es el negocio, cómo funciona el mundo real y lo que desarrolla, y lo que crea un desarrollador. Sí, que es el meme este famoso, ¿no? De lo que pide el cliente, lo que, de acuerdo, ¿no? De lo del columpio, ¿no? Que es bastante... Es, pero excelente, excelente. Yo creo que no sé si hay algo más realista. Muchas veces nos pasa a nosotros como equipo entero que coincidimos en ir para cierto lado y después, seguramente cuando el producto llega a clientes preliminares como para que lo prueben y demás, es como que nos dicen, no sé si necesitaba tanto. Es como, o puede ser menos, lo cual es espectacular, porque nos reímos porque decís, che, por ahí pasamos mucho tiempo desarrollando una feature que está espectacular, y está muy bien hecha, y es como, qué bueno, pero en todas las demás aplicaciones lo hago así. Y es como, che, pero mirá que esto es más innovador. O sea, esto es más fácil, más simple, sí, pero la costumbre. Y es como, ok, ok, hay que bajar. No hay ningún problema, o sea, es como, bueno, perfecto, dale, vamos por este lado. O sea, la cuestión de tratar de innovar o hacer las cosas un poco diferente es jodido. Porque es difícil, porque a veces es como, no está, o lo ejecutaste mal, lo cual es muy probable, o realmente el mercado no lo necesita. Y no está preparado para eso, y es como, sí, en algún momento. Pero es tener dos mindsets para usar tu billetera y usar las cinco otras billeteras que usamos. Y es como, no, acá no es necesario reinventar la rueda. Entonces eso, la persona de Quasi es extremadamente importante. Como startup, lo que te digo, nunca se arranca directamente con un equipo tan bien formado. Claro, sí, porque lo tienes que ir construyendo sobre la marcha incluso, ¿no? Tal cual. La mayoría de los QA también va por parte de los desarrolladores. De decir, de tratar de ver que esto funcione y demás. No es que yo codeo esto, lo tiro y que me dé la devolución QA. No, tratás de pasar un tiempo. También como Tech Lead es eso, ¿viste? Probar y decir, no le voy a pasar algo a un QA que diga, bueno, que me dé la devolución y ya está. No, trato de limarlo lo mejor que se pueda. Claro. Pero yendo por ahí, por otro lado, el tema de test unitarios y demás cositas. Lo que nos dimos cuenta y lo que no tenemos que olvidarnos es que estamos hablando de una fintech en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Argentina las leyes se actualizan y cambian y se van creando nuevos impuestos, nuevas ideas. Todos los días, básicamente. Entonces, hay muchas cosas que para que llegamos a la conclusión de que hacer test es como... Hacemos, por ejemplo, no aplicamos ese tipo de cosas. Pero si tratamos de corregir y hacer todos los caminos que pueden llegar a fallar y demás, los casos que pasan son tan extraños que ni nos imaginamos. Entonces, hemos perdido mucho tiempo en decir, ah, vamos a hacer esto por si pasa esto por si pasa aquello y nunca sucede. Y lo que sucede, lo que vuelve de las pruebas preliminares de producción son cosas que ni nos imaginábamos que iban a pasar. No íbamos a hacer jamás un test para eso. Y es como dijimos, bueno, la verdad que nos sale más simple probar las cosas en producción y esperar que vuelvan las devoluciones. En algún momento ojalá mejore eso, pero nada, Argentina es medio un caos en ese sentido. No es el camino normal, pero bueno, nos salió beneficioso así. Claro, correcto, correcto. En el caso, por ejemplo, por aquí en Europa, lo que es el reparto habitual de los test entre los diferentes elementos dentro del equipo, suele ser que test unitarios y test de integración normalmente suelen recaer dentro del equipo de desarrollo, es lo más habitual. Es decir, que si tú, por ejemplo, haces un componente, pues haces las pruebas propias de tu componente, por hablar de componentes visuales, que es lo que hacéis vosotros principalmente, y las integraciones con los diferentes servicios que tú quieres hacer. Y luego, lo que sería ya la parte de lo que serían los test de aceptación o test end-to-end, habitualmente se encarga directamente lo que es el equipo de CUA, de Quality Assurance o de Calidad, que es como lo solemos llamar aquí cuando no son excesivamente pijos, que dirían allí fresas. Son los que se encargan de hacer, pues eso, oye, mira, vamos a hacer, pues eso, el usuario entra, se loguea, tal, no sé qué, a la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Y más o menos eso suele ser el reparto cuando, repito, la empresa está ya montada, tiene un equipo, ¿no? Y ya más o menos está todo hecho, ¿no? Que es ese hándicap, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿hay otro perfil que aquí normalmente solemos tener, que es el perfil de maquitador, diseñador, UX, UI, ¿no? ¿Es un perfil que vosotros solís tener también, o no? Totalmente, sí, sí, sí. Muchas veces, como te digo, al principio generalmente lo que es la gente de Frontend se encarga de hacer los diseños y demás cosas, tratar de poner un poco la impronta, de traducir esas cosas, haciendo, llevando lo mejor que se puede. Pero la verdad que nosotros tenemos a alguien que está encargado de lo que es UX, UI, por supuesto, y ahora de a poco es como que a lo que estaba, por ejemplo, la aplicación, Backoffice o demás herramientas, sí se estableció algo de decir, bueno, esta es la marca, digamos, ¿no? Todo lo que es el diseño, además, la experiencia que queremos, y sí, lo vamos empezando a implementar de a poco, como para que todo tenga un mismo gusto, digamos, ¿no? Sí, una coherencia visual de la imagen corporativa, ¿no? Totalmente, y sobre todo la experiencia de usuario. Yo, por ejemplo, en ese sentido, a mí, yo soy muy hincha, muy pesado con el tema de lo que es la experiencia de usuario y demás, y me gusta ir por lugares raros. Entonces, está bueno tener a alguien que sepa, para que me pueda decir, por ejemplo, no, Seba, está hermosa esta idea, pero es raro, ¿viste? No lo van a adoptar o no es común. Entonces, está bueno poder decir, a cada día uno va aprendiendo a decir, toma, te doy un wireframe de, esta es mi idea, este es el flujo que me gustaría que suceda. Entonces, que la persona de diseño realmente se ponga a aplicar las mejores prácticas, y lo pueda hacer. Igualmente, es lo que te digo, tenemos muchos idas y vueltas, muchas iteraciones, porque las charlas tienen que ser mucho en conjunto con lo que es análisis funcional, y a veces otros sectores. Porque el, te digo, se tiene que hacer una sinergia bastante interesante, porque muchas veces los requerimientos son los requerimientos, y lo que es la ley y demás cosas, hay cosas que se tienen que hacer así, punto final. Sí, sí, por ley tienen que hacerse de una determinada manera, y ya está, como aquí en Europa, por ejemplo, tenemos el tema de la política de cookies, ¿no? Y todo esto, respecto a la información de los usuarios, ¿no? De que te dicen, no, no, tienes que informar de manera clara, ¿no? El uso que vas a dar de la información, eso tiene que estar claramente visible, ¿no? A la hora de poder decidir qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer con esa información, antes de que alguien, evidentemente, se dé de alta dentro de un servicio, ¿no? A la hora de hacerte más de ese estilo. Supongo yo que a vosotros, y más trabajando en el tema fintech, ¿no? Si no conocéis el sector fintech, que son finanzas y tecnología, por si alguien no lo conocía, claro, es un entorno, nuevamente, súper regulado, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de los ahorros de la gente, ¿no? O sea, que es un tema que es crítico, ¿no? Y es un tema, es lo que es, yo lo suelo definir como un tema delicado. Es como, básicamente, como que estás manipulando un órgano del cuerpo de una persona, ¿viste? O sea, es una cosa muy delicada que tiene que tratar de salir lo mejor que se pueda. La verdad que es lo que te digo, no solo estás manejando plata, básicamente, pero también es como te digo, acá, especialmente en Argentina, es eso, es complicado poder tratar de estar al día con absolutamente todo. Otros roles que, lo que vos mencionabas y demás, hay roles que están más especializados en finanzas y demás, que muchos son como consultores, que tenés que consultar para poder decir, che, las normas, la legislación cambió, hay algo que salió, hay alguna nueva cosa que corrigieron y tenemos que adaptarnos para que salga, para poder descontar ese impuesto y poder presentarlo y demás. Y son cosas que, en lo posible yo, tratamos de filtrar a través de lo que es el análisis funcional. Hay muchas cosas que es como que, si me llega toda la información del comunicado y todo lo que hay que hacer, no me entra en la cabeza porque son términos y son jergas que no manejamos generalmente en Frontend. Entonces tratamos de decir, yo trato de meterme un poquito más para poder decir, a ver, ¿por qué es esto? Ok, listo, está bien. Es como para tener una idea por arriba, pero en realidad lo que se traduce en este botón tiene que pedirle a la persona su dirección fiscal. Nada más. Listo, ok. No importa por qué. Porque si no es mucha información. Muchísima. Entonces, tratar de ir filtrando. Eso es lo mejor que puede pasar. Claro, claro, correcto. Vamos a hablar ahora ya, más o menos que tenemos claro los perfiles, ¿no? Más o menos yo creo que los hemos mencionado todos. Creo que no nos olvidamos ninguno. Sí, creo que sí. Salvo la gente de Infra, ¿no? Que evidentemente esa gente es la que pone luego en producción todo lo que vosotros desarrolláis a la hora de hacer todo eso. Porque si no está en producción, como bien dice la filosofía de Vox, no está liberado, ¿no? Es decir, hasta que no está en funcionamiento se supone que todo el trabajo que has hecho no ha servido para nada, ¿no? Todo está en el garage. Mientras no se habilite el deploy y demás cosas, todo es un proyecto. Claro, claro, correcto. Vamos a hablar un poco del stack tecnológico con el que trabajáis dentro de la empresa. Entonces, bueno, por lo que me has dicho y por lo que he estado viendo en otros streams, es fundamentalmente aplicaciones frontend. de lo que está bajo tu cargo, me refiero, de aplicaciones frontend. Entonces, ¿podrías comentar un poquito cómo es el stack tecnológico que utilizáis vosotros para poder hacer el desarrollo de las aplicaciones? Es decir, sobre qué bibliotecas o frameworks os apoyáis. Bien, básicamente, te digo, no fue nada extrafalario lo que es. Nada extravagante, digamos. Lo que son las tecnologías que utilizamos son básicamente React en lo que es React con TypeScript, por supuesto, en lo que sería la parte de backoffice y demás. No fuimos por algo de Next porque, la verdad, primero, no hay cuáles son las decisiones que nosotros tratamos de tomar. Usar tecnologías que se pueda llegar a encontrar en gente que se postule para trabajos y demás. Entonces, la decisión que nosotros tomamos fue ¿qué es lo más común? React. TypeScript, aunque parezca raro, no es tan común encontrar gente que sepa de entrada TypeScript, pero es algo que se puede aprender. Entonces, o sea, a esta altura yo creo que ya es algo yo creo que sería bastante necesario. Pero, de todas maneras, si alguien no sabe TypeScript, es como que decís, no importa. No importa porque se puede aprender. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema y está todo bien. Pero sí tendrían que saber React y tener... A ver, ¿por qué no vamos por cosas como Next? Ya te digo, de la misma mano de React, aunque no parezca, no hay tanta gente que conozca sobre Next, que está buenísimo. Pero como son herramientas que a veces son back office y demás, hay muchas cosas que en Next está bueno, como, por ejemplo, si haces una página web pública y demás, cuestiones de SEO y otras cosas, que no lo vamos a usar. Entonces, es como, digo, bueno, no. Vamos directamente con lo que es React. Y la aplicación, yo llegué básicamente a la empresa cuando ya estaba desarrollado todo lo que era la aplicación preliminar. Y se hizo sobre React Native. React Native con TypeScript. Se tomó esa decisión que a mí me parece muy correcta. Porque entiendo, perdona por cortarte, porque entiendo que la aplicación evidentemente se tiene que hacer con React Native porque obligatoriamente tiene que funcionar en un entorno móvil, ¿no? Entonces, eso sería como un requisito base para hacerlo, ¿no? A la hora de poder hacerlo, si queréis que sea móvil o es TypeScript Native, si queréis que esté medianamente integrado, ¿no? Con las funcionalidades propias que tienen que estar dentro del dispositivo móvil. Si no, sería, pues eso, una aplicación React empotrada, ¿no? Y ya tendríamos que hablar de otro tipo de stack diferente, ¿no? De otras cosas raras, tal cual. Sí, eso era bastante más simple, de hecho. La aplicación, por ejemplo, ahora en una primera instancia, de hecho, está apuntada mucho a lo que es dispositivos Android. Porque por el tipo del negocio, por el tipo de lugares a donde va a ir, el target es más para eso. Se podría hacer totalmente, en algún momento, que queremos hacer que se pueda utilizar en IOS y demás, pero ya te digo, tratar de hacer eso, de buggear lo que es IOS y demás, vos necesitás una Mac y demás. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta de que la mayoría de los desarrolladores no cuentan con una Mac, no por lo menos acá en Argentina, no la mayoría. Entonces, digo, che, solo vamos a poder contratar desarrolladores que tengan una Mac o proveerles una Mac, lo cual es un presupuesto. Y es lo que te digo, tratamos de decir, ¿a dónde vamos a apuntar? La mayoría, no sé, más del 50% de los usuarios, en realidad, tienen Android. Y es como, bueno, listo, ya está. Vamos a ir por acá, y en algún momento, cuando se pida, porque, ¿qué es lo que pasa con ellos? Deja de ser una cosa, lo que es que los usuarios tengan Iphone, acá en Argentina, deja de ser una cosa tan privilegiada, para empezar a hacer una cosa cada vez más normal. Por supuesto, por los altos costos y demás. Sobre todo altos costos por importación, allí en Argentina, que es un Cristo importante. Dirían, usted, es un quilombo. Exactamente, tal cual. Es salado, diríamos. Es muy caro. Es difícil importar de más, tal cual. Pero, por ejemplo, te puede llegar a salir el doble algo. Simplemente por impuestos. Entonces, es una cosa a considerar totalmente. Pero más allá del costo y demás, de otras cosas, es lo que te digo, si la mayoría, el target de usuarios, no es tanto por IOS, es como que decís, y vas a perder un gran porcentaje del mercado, probablemente. Y vas a decir, sí, pero vamos de a poco. Es como, vamos a hacer una cosa que esté bien para ciertos usuarios y después vemos. Siempre, acá es muy así, después vemos, después nos arreglamos. Quiero creer que en muchas partes también es así. Pero acá se aplica muchísimo. Yo te cuento cómo se haría por aquí. Aquí, para empezar, es, bajo esa perspectiva, lo que es el sentir común, por eso creo que es interesante que hablemos tú y yo, a ver cuáles son las diferentes perspectivas, cómo se da en diferentes sitios. Aquí lo que se plantearía es, hay que sacarlo primero en IOS, porque la gente de pasta va a tener IOS por defecto y va a confiar más, o es más probable, que gaste dinero, que quiera hacer cosas dentro de la App Store, que dentro de la Google Play, que son cifras, ¿no?, que se conocen, ¿no?, a nivel, al menos, europeo, a nivel de Estados Unidos, lo que es el dinero que se gasta, aún siendo un nivel de población mucho más pequeño que la gente que utiliza Android. No sé, en el último estudio que vi era como cuatro veces mayor gasto dentro de la App Store que dentro de la Google Play, precisamente por la capacidad adquisitiva, ¿no?, que tenía la gente que tiene Android. Y luego, por el otro lado, es aquí en España, si tú eres un empleado de la compañía, legalmente, la compañía tiene que proveerte de todos los medios necesarios para hacer el desarrollo de tu labor profesional. Es decir, si tú necesitas un ordenador, un teclado, un ratón y tal, evidentemente, en tu puesto de trabajo debes de disponer de esos medios, a no ser que seas un freelance, ¿no?, es decir, que estés trabajando a nivel externo, ¿no?, e incluso en ese caso, incluso en ese caso, incluso aunque seas una subcontrata de esa empresa, la propia empresa que quiere hacer el desarrollo del software tiene que proveerte de esos medios a la hora de poder hacerlo porque si no se arriesga a que pueda tener una denuncia por parte del Ministerio de Trabajo como diciendo, no, no, o sea, si tú estás trabajando con tus propios medios para esa empresa, eso está mal, o sea, la empresa debe de proveerte de esos medios a la hora de poder hacerlo. De hecho, puedo ponerte ejemplos de empresas de aquí donde directamente los trabajadores dicen, no, a mí o me pones un Mac o no voy a trabajar dentro del departamento de Mobile por poner un ejemplo, ¿sabes?, porque ven que dentro de su negocio o dentro de su departamento evidentemente van a tener que hacer cosas sobre la tienda de iOS, y evidentemente necesitan tener el equipamiento para hacer las pruebas e incluso no solamente el Mac, sino el Mac, el iPad y el iPhone para realizar las pruebas en los diferentes dispositivos. Por eso me gusta contrastar este tipo de cosas, ¿no? Me gusta, sí. O sea, que lo que quería preguntarte es, claro, bajo esa perspectiva, claro, los recursos son muchos más limitados que los que solemos tener aquí para una empresa. Claro, la empresa que te está diciendo es una empresa yankee afincada aquí en España que hace movidas para el Estado. O sea, claro, no es el mismo nivel, claro, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los recursos allí son mucho más limitados, ¿no?, que los que podamos tener aquí en Europa, claro. Es, sí, es y no es. Digamos, a lo que es, si es una startup, dalo por hecho que es muy probable que generalmente vos tengas que, generalmente los desarrolladores tienen sus equipos y la verdad que estás muy cómodo vos con tu PC y vos tenés todo seteado y está todo súper bien. Ahora, cuando se necesitan periféricos y demás, por ejemplo, che, mirá, yo por ejemplo tengo iPhone, ¿no? Y digo, la aplicación se desarrolla en Android y es como, ok, necesito un teléfono para poder probarlo en mi teléfono, ¿no? Claro, porque está todo bien con el emulador y demás cosas que vos podés hacer, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Lo hemos notado y es como, no, no, mejor tener un fierro para poder probar, porque si no, las cosas pueden salir muy raras. La verdad que sí, y sí, generalmente sí, cuando es algo muy necesario, se habla, se provee totalmente. Cuando, por ejemplo, muchas veces, sobre todo para lo que es desarrollar native y demás, que por ahí tenés que levantar aplicaciones como Android Studio y cosas que son por ahí muy pesadas, y que te requieren bastante RAM, generalmente lo que es menos común, pero creo que vale la pena mencionarlo, podemos decir que si la persona tiene una computadora, le podemos decir, che, la mejoramos, la mejoramos, te pasamos lo que necesitas, te ponemos un SSD, si es que no tenés, que hoy en día ya es más común tenerlo, pero ¿cuánta RAM tenés? Ok, la mejoramos, y lo tenés, y ya te queda, viste, está todo bien, es como un pequeño detalle. Y si no, en algunos casos, lo que sí hacemos cuando decimos, che, vos, ¿qué tenés? Una notebook, ok, no se puede mejorar tanto una notebook, y ahí sí, decir, bueno, mira, vamos a conseguir un equipo para que puedas hacer esto, lo que necesites. Eso sí, pero generalmente, contrastando por ahí con una multinacional, es algo que se tiene que hablar, se tiene que decir, y bueno, vamos a invertir en esto, porque imagínate que está el fantasma, el miedo, ¿no? De decir, che, voy a comprar una super notebook, un equipo, esto, aquello, el otro, y la persona se te va al mes o a los dos meses, y es como, ok, sí, te queda para otra persona que ocupa el puesto y más, pero a veces, viste, da, me imagino que desde la parte de lo que es, la parte de negocio y demás, da miedo, ese tipo de inversiones y demás, por supuesto, por un tiempo, por un tiempo hasta que el producto no esté en la calle, vos tenés una cuenta regresiva, por supuesto, y es como, hay que entender esas cosas, lo que sí, las empresas muy grandes, sí ponen la vara muy alta en ese sentido, en el sentido de, mirá, te va a llegar, bueno, a mí me pasó que me había sorprendido bastante después de trabajar en empresas por ahí normales, cuando entré en una multinacional, sí, me vino lo que es monitor, notebook, teclado, mouse, los auriculares, qué sé yo, cositas, adaptadores, lo que necesites, bla, 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 y es como, ah, bueno, está bien, sí, pero es medio por default y a veces es como que digo, no sé si está tan bueno, porque es como, yo tengo puesto mi setup acá y es como, estoy súper cómodo, digo, tengo todo lo que tengo que tener y resulta que por ahí por cuestiones de seguridad además tenés que usar esa notebook y es como que digo, eso es algo que no está muy bien pensado, claro, ahí lo que tendríamos que buscar serían otras soluciones diferentes que se adaptaran más, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de haber trabajado para telcos, bueno, no es el mismo nivel de seguridad que se tiene que aplicar como para finanzas, ¿no? Es decir, cuando trabajas para finanzas, pero me ocurrió más o menos algo parecido, es decir, yo tenía que dar una formación, o sea, tú fíjate, soy un personal externo que tiene que dar una formación a los trabajadores, ¿no? Para adaptarle a unas nuevas tecnologías y cosas de ese estilo, ¿no? Y literal, me llegó un portátil y con todo, ¿no? Que si la VPN, que si no tocar nada, ¿no? Cosas de ese estilo a la hora de poder hacer, porque si fuera por eso, pues evidentemente mi equipo va a ser diez veces mejor, ¿no? Que el que me puede proveer la empresa para hacer este tipo de cosas, pero claro, tenía que ser con esas dificultades o añadidos, ¿no? A nivel de seguridad, a nivel de aplicar todo ese tipo de cosas, ¿no? Que me caso a nivel de formación, son handicaps, ¿no? Que te toca sortear como de que desde la VPN no tengo acceso, no sé qué, no tengo acceso, no sé cuántos, tal, y como que tienes que estar pidiendo cada dos por tres las credenciales de acceso, A los diferentes servicios, ¿no? Que quieres llegar a hacer, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el stack, porque claro, si utilizáis React Native, no hay muchas opciones a la hora de aplicar un router dentro de la aplicación, porque es el que te viene con React Native y para de contar, porque si no, no te va a funcionar el sistema de navegación, ¿qué otras tecnologías soléis integrar con React, ¿no? ¿Utilizáis Redux, Forme, YouTube, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿o es, o es, o sois un poco más free a la hora de manejar todo eso? Un poco y un poco, generalmente, como te digo, una vez que se inició, yo habré llegado un año después de que se haya hecho la aplicación de testes, no hay mucho margen de decir, ah, la innovación en ese aspecto, ¿no? Claro, claro, sí, mucho, está tan, está, como viste, como los árboles, las raíces están tan adentro, que por ejemplo, habían elegido Redux, lo cual no me parece mal, porque, por ejemplo, yo últimamente me volví muy fan de lo que es Sustan, y digo, Sustan está bárbaro, pero digo, a esta altura no podemos migrar, sí, podíamos migrar. Sí, pero a qué coste, ¿no? Por eso, es una locura. Entonces, lo que, nosotros sí usamos Redux para lo que es el manejo de estado global y demás, y hay muchas librerías, hay muchísimas librerías que vamos usando para, para, para algunos, para algunos traslados, para algunas animaciones, para ciertas cosas, pero sí, sí, para normalmente tendría que abrir el proyecto porque no me viene a la cabeza en este momento, pero la mayoría de librerías que se pueden llegar a usar para aplicaciones, y que, es lo que te digo, hay muchas librerías que eran muy específicas, y que yo tomé la decisión de ir sacándolas, habían cositas muy raras, muy extrañas, esto ya hace más de un año, que dije, esto no lo maneja nadie, y dije, cuando venga alguien nuevo, cuando venga algún ingeniero nuevo, digo, va a tener que aprender esto, y es como, no, por ahí ya tiene el stack hecho con alguna otra cosa, de hecho, Redux, es medio un quilombo, pero, creo que, la verdad es que sí, sí, es un tema, pero no es tan desconocido, es muy común encontrar a alguien que haya hecho un bootcamp, o por ahí, no sé, alguna aplicación por sí mismo, y como en YouTube están todos los cursos de, ah, sé una aplicación de React Native con Redux, y entonces lo conocen, y es como, ya saben todos los problemas que tienen y demás, entonces, sumado a que, está bien, por un lado es una desventaja un poco usar Redux, pero por otro lado, yo conozco la aplicación, conozco qué es lo que vas a tener que tocar y no, entonces, por ese lado, es como que digo, sí, usamos Redux, y por ahí, si el postulante o la persona nueva dice, mirá, usé un poquito Redux, o realmente, nunca lo usé, es como, no te das problema, porque es como, no deberíamos tocar tanto Redux en realidad, entonces, no te das problema, todo lo que es este quilombo, esta cosa rara, la hago yo, y después lo investigas tranquilo, por eso creo que está bueno que haya alguien que conozca un poco el producto, como para que, cuando la gente viene nueva y dice, che, estamos usando Redux, y es como, dale, no sea tanto un parto, empezar a ser productivo, digamos, pero sí, sí, no, muchas tecnologías no, yo la verdad que, mi experiencia fue haber creado en una primera instancia lo que fue, más que nada, el back office, después he pasado a formar parte de lo que era el equipo de mobile y demás, pero sí, yo tratando de usar tecnologías que usamos siempre, que tenemos todos los días en las que vos decís, mirá, esto es súper común, hay algunas cosas que sí son muy específicas, ya te digo, por cuestión de finanzas o de asistir al usuario y demás, que bueno, vamos a usar esta librería rara, pero es como, trato de que sufran lo menos posible los ingenieros cuando tienen que meter mano en algo, y es como, si hay alguna tecnología rara, decir, chicos, no nos queda otra que usar esto, así que bueno, y se entiende, y se entiende. Sí, claro, a la hora de poder elegir lo que son las bibliotecas y más, cuando vas a integrarlas dentro de un proyecto, es lo que dices tú, tienes que valorar dos cosas fundamentales, una cosa es, cuál es la funcionalidad que a mí me está supliendo, que me está ayudando a poder desarrollar de manera mejor, eso tiene que estar encima de la mesa porque evidentemente eso luego va a repercutir en costes a la hora de poder ayudarte a la hora de hacer las cosas, es decir, a todos nos gustaría hacer todo desde cero mejor y tal, pero claro, luego tenemos los tiempos que tenemos y tenemos que ser eficaces cuando estamos haciendo lo que son los desarrollos. Y luego, por el otro lado, es lo que dices tú, es decir, oye, muy guay, es esta biblioteca, pero ¿quién la soporta? ¿Cómo va? ¿Tiene muchas issues? Es decir, a la hora de poder decidir, decir, oye, tengo que elegir algo porque esto es un producto que se supone que va a tener que mantener a lo largo del tiempo y no puedo tener un riesgo de que esa biblioteca por el motivo X que sea, el desarrollador, que sea una única persona, se va, la deja ahí tirada y luego te toca a ti mantenerla con todo lo que ello conlleva y claro, tienes que tener una persona con el conocimiento necesario para poder hacer el mantenimiento de la aplicación como tal en base a esa propia biblioteca y luego ya como último punto que es el decir, que es lo que dices tú, que me gusta mucho que lo hayas sacado, que es el tema de, claro, es que luego necesito contratar a gente que tenga ese stack tecnológico lo más interiorizado o lo más conocido posible para que puedan empezar a producir lo antes posible desde que yo les contrato entrar a trabajar dentro de la empresa hasta que empiezan a producir código que yo sea que luego capaz de luego poder empezar a implementar funcionalidades dentro de la aplicación para empezar a liberarla, ¿no? Entonces, es como un balance, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Que tú cada vez estás intentando decir no me metas tanta mierda porque luego todo es a mierda tenemos que mantenerla, ¿no? Y a la hora de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Vale, con eso más o menos tendríamos lo que es la parte más del desarrollador, ¿no? A la hora de hacerte más de ese estilo, ¿no? Sí, una cosa que... Que no es poco, o sea... No, 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 es un montón. Otra de las cosas que me vino a la mente es el tema de no solo las bibliotecas, librerías que usamos, sino la manera de escribir código que hay muchas veces, como te digo, hay sobre todo, por ejemplo, lo que es el back office y demás, que vos estás viendo cuestiones de cuestiones fiscales, cuestiones de de cómo es, por ejemplo, la persona, cómo se representa ante el organismo gubernamental, ¿no? Que tienen un millón de huequitos y configuraciones y qué es esto, qué es aquello, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Entonces, para... Vos tenés que tratar de armarlo lo mejor que puedas porque vos... No es por si cambia la legislación, por si se actualiza, es porque va a cambiar. Entonces, tenés que ser muy... Tratar de ser muy hábil en ese sentido de poder ampliar las cosas, llevar la mejor práctica de programación que puedas, la mejor escritura de código que puedas. No siempre va a ser así porque el mejor código se puede escribir cuando el tiempo es indefinido en el sentido de si vos tenés mucho tiempo, ah, sí, ahí sí, haces el mejor código que puedas, pero no siempre es así. Yo creo que no se habla mucho de eso, pero la realidad que por más que hables de sí, 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 llevamos las mejores prácticas de programación y demás, no es así. Y la verdad que en la mayoría de lugares que vi, digo, por ahí veo un PR o alguna feature o algo y digo, ¿por qué aprobaron esto? Y es como, ¿y por qué tenía que salir? Funciona. Después lo hacemos lindo y es como que al principio te entra medio el cable. que se se ve mucho en el mundo de la startup, ¿no? De decir de, a ver, es que teníamos que salir y teníamos que salir, hemos tenido que hacer esto, chicos, es una, aquí en España tenemos una palabra que no sé si ya la tienen, que es ñapa, o sea, he tenido que hacer esta ñapa para salir, ¿sabes, no? Que los ingleses tienen una palabra que es mucho más bonita para eso, que es workaround, ¿sabes? Que es como que has tenido que dar una vuelta, ¿no? Hasta llegar, hasta donde querías llegar, yo lo llamo ñapa, ¿vale? Acá le decimos que tiene que salir, tiene que salir, ¿no? Perdón, ¿puedo repetirlo? Sí, acá le decimos lo atamos con alambre, es como, bueno, lo arreglamos, lo atamos con alambre y salimos, después vemos, después, pero esa es la frase del día a día, acá, básicamente, pero sí, la verdad que sí, ya te digo, tiene que funcionar bien y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero somos muy, tenemos una palabra, creo que la usan todos, tenemos una palabra muy linda, hermosa, que se llama deuda técnica, que es una forma hermosa de decir, tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar esto porque es un desastre, o sea, es como que, mejor que no nos pidan que haga algo más esto porque esto hace esto y ya está, es como, no lo puedo extender, entonces, bueno, esa es la deuda técnica, y cuando vos empezás a construir una aplicación sobre deudas técnicas, eso es un problema, eso es un, bueno, volvemos a decir quilombo, es la verdad, entonces, hay veces en los que sí realmente no se puede seguir haciendo algo mal, hay momentos en los que decimos, bueno, no, 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 todo lo que quieran, pero no, esto lo tenemos que hacer bien, porque si esta deuda técnica se extiende, no, las cosas no van a salir bien, entonces tenemos que ahí jugar un poquito con el sentido de decir yo sé que esto va a salir un poco más tarde, pero chicos, el futuro de la estabilidad de esto depende de que hagamos esta parte bien, con lo demás nos podemos dar el lujo de decir, bueno, después lo hacemos mejor, pero somos muy conscientes de comunicar esas partes de, no, acá nos van a tener que esperar, realmente, pero sí, lo que te digo, yo, por ejemplo, trato de revisar mucho lo que es código y demás, muchas veces, por los tiempos y demás, la idea, lo ideal de un líder técnico y demás es por ahí, no sé si que pique tanto código, digamos, sino que pueda llegar a revisar y demás, pero, como se sabe, en una startup, vos codeas muchísimo, muchísimo, todo el que sepa codear va a codear, directamente, hasta que las cosas por ahí, no sé si mejoren, sino como se extiendan y haya más tiempo y posibilidades, este, pero lo que trato de hacer es muchas veces revisar el código en el sentido de decir, este código, hoy lo entiendo, este código lo entiendo yo y lo entendés vos y chat GPT, eso pasa mucho, entonces decir, no, para, va a venir alguien, va a venir un junior que no va a entender esto, entonces, yo sé que el reducer este que vos estás haciendo acá es espectacular, pero no lo va a entender nadie, entonces, haceme, haceme un if, haceme alguna cosita que vos decís, che, pero, vas a usar un switch acá, en este caso en particular, mejor usa esto, porque vos llegas a usar otra cosa y yo no quiero, la idea es esta, no quiero tener que ir a explicarle el código a alguien, no quiero, en el sentido de que, yo, feliz de la vida, me encanta, porque somos frikis de código, pero en el sentido de, esto me va a hacer que pierda tiempo en explicarte algo que, si lo hubiera puesto con alguna cosa, pero esto es una mala práctica, pero vos lo entendiste de una, prefiero ir por ahí, prefiero ir por ahí, después veremos, después veremos de usar buenas prácticas, pero, hay que tener mucho criterio en esas cosas. Claro, entonces, con esto más o menos tendríamos casi todo cubierto de lo que es el dev, porque luego ya hablaremos de herramientas concretas, nivel ya de comunicación de equipo y demás, a nivel de, a nivel de, más de gestión, es decir, de lo que tendría que ver, de lo que tiene que ver todo el tema con, la, la gestión de lo que es el equipo y, y todo lo demás, ¿con qué herramientas habitualmente sueleis trabajar? Bien, generalmente para lo que es, la gestión viene muy, muy de la mano con la comunicación, y usamos, herramientas no, no fuera de lo normal, estamos muy acostumbrados a usar Shira, Shira nos parece espectacular, de vez en cuando, en ocasiones extrañas, usamos algún Trello, pero para cuando es algo que decimos, che, no queremos meter ruido en el Shira, que es mucho más general, y hacemos, che, tenemos que pensar en esta feature, en esta cosita, lo hemos, lo hemos hecho, y decimos, che, mira, vamos con un Trello, organizamos esto acá, se cierra y listo, y ya no nos va a interesar nada, porque la, la feature grande, digamos, está en, en Shira, usamos muchísimo Confluence, para lo que es, sobre todo, la bajada de línea, análisis funcional, requerimientos, casos de uso, y cosas demás, cosas que tratamos de, cuando, si es algo técnico, que decís, che, lo vamos a hacer hoy, nos vamos a olvidar mañana, cómo es esto, tratamos de anotarlo, tratamos de anotarlo, para dejarlo asentado, o sobre todo, decisiones, que se tomaron, muchas veces pasa, decisiones a último momento, cambios, en los que, como te digo, al inicio, al inicio pasa mucho decir, che, ¿por qué esto está hecho así? Lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar, es esa aplicación, de decir, para, ¿por qué fuimos por este lado? Porque realmente, no nos acordamos, y decimos, che, nos está complicando, entonces, dejar asentado, de, mira, se tomó esta decisión, por lo que sea, entonces, Shira se usa muchísimo, y, en un momento, en otros, la mayoría, la verdad, la mayoría de lugares que estuve, Shira es lo más común, es lo más bueno, Confluence sí, pero el desarrollo no llegaba a haber tanto Confluence, sí para consultar alguna que otra cosita, pero no mucho, porque es medio tóxico, en ese sentido, porque hay mucha información, digamos, y después, en un momento, habían arrancado con Slack, hay muchos lugares que usan Slack, yo creo que hoy en día, es la pelea de Slack Discord, que todavía está, algún que otro, nosotros pensamos, algún que otro loco, usa Teams, pero bueno, está bien, es lo menos común acá, claro, y bueno, creo que Skype murió definitivamente, ¿no? O sea, ya, he visto eso, Teams le dio la puntilla, vamos, se lo comió, sí, 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 pero bueno, bien ahí, la verdad que creo que es una cuestión de gustos personales, ese tipo de cosas, porque las tres plataformas andan bien, o sea, es como que, no, usás Teams, usás Slack, no usás Discord, y es como, se puede hacer lo mismo con las tres, la verdad que ya creo que es una cuestión de gusto personal, de hacerse más o menos el moderno o no, pero nada, si usamos muchísimo Discord, yo personalmente hinché mucho, en ese sentido de decir, me acuerdo que usaban Slack en su momento, y dije, vamos a Discord, vamos a Discord, vamos a Discord, hasta que se dio, así que soy culpable de usar esa herramienta en particular, pero sí, sí, no fuera de lo común, después el mail para las cosas que son mucho más serias, todo lo que es la suite de Google, ya empresarial y demás, que está muy bueno eso, Google Drive, ese tipo de cosas, pero la verdad que el fuerte es Shira y Discord, creo que ese es el equipo, el equipo ganador, por lo menos, en nuestro caso. En nuestro caso, normalmente, en los ejemplos donde yo he estado, en temas de consultoras y demás, lo que se utiliza es Shira, para todo lo que tiene que ver con gestión de issues, gestión de tareas, incidencias, funcionalidades y demás, que es un producto, si no lo conocéis, es un producto de la empresa Atlassian, que incluso ya puedes instalarlo en servidores más o menos propios y tal, es decir, a partir de Jira Cloud y todo esto, y que te permite hacer lo que sería todo el tema de gestión de desarrollo, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, ellos tienen un producto que se llama Conflash, que como muy bien ha explicado Sebastián, yo lo llamo el Wiki de Atlassian, porque prácticamente es una redacción de páginas y documentaciones asociadas al proyecto, donde estaría toda la parte del knowledge base, es decir, toda la base de conocimiento de lo que es el proyecto como tal, más que está guay, porque se asocia con el sistema Jira, o sea, se integran súper bien los dos, entonces puedes decir, oye, que sepas que este ticket está relacionado con esto, y de ahí ha salido esta funcionalidad, o esta parte de requisitos sale de aquí, y yo en mi caso, yo estuve trabajando para una consultora, que para todo lo que tenía que ver con temas de comunicación, en vez de utilizar, pues eso, lo que decías tú, el típico Slack, el Slack, por ejemplo, lo utilizan mucho en AWS, están utilizando literal toda la suite de Google, es decir, están utilizando todo lo que tiene que ver con Meet, en vez de utilizar Teams o Discord, para temas de comunicación, y toda la suite de correo, sería Workspaces, en el caso de Google, entonces toda la comunicación la hacen por Google Chat, y lo que son las reuniones y tal, todo lo hacen con Google Meet, por ejemplo, a la hora de hacer, y de hecho, por ejemplo, es bien sabido, en el caso de Banca, por ejemplo, hay un banco por aquí, que se llama BBVA, que utiliza única y exclusivamente, la suite de Google, para todo el tema que tiene que ver con comunicación, correo, todo esto, y puede decir de una tinta que lo utilizan prácticamente para casi todo, o sea, el Drive y un montón de lo que tiene que ver con las herramientas de cálculo y con todo lo demás, vale, y entiendo yo, que a nivel de repositorio de código, ¿estaréis utilizando Bitbucket? Nosotros usamos lo que es GitHub, para ese tipo de cosas, sí, que se integra bastante copado con Shira, de hecho, sé que en algún momento tuve la oportunidad, pensábamos hacer cositas como, de vez en cuando GitHub se cae, no suele suceder, igual como que es el menor de los problemas, porque si GitHub se cae, es como que se caen los aviones en el mundo, claro, eso es un tema, pero hemos coqueteado con GitBucket y con GitLab, y decir, che, está bueno esto, y estamos, la idea es estar preparados como para, si pasa algo con los repositorios ahí, podemos seguir trabajando en otro lugar, la idea no está hecha, es una idea hermosa, pero la idea sería, che, tenemos todo como un mirror, digamos, tenemos todo acá, y en el peor de los casos, seguimos, igualmente, es lo que te digo, muchas de las veces, las caídas de GitHub y demás, son minutos, no duran demasiado, entonces es como, es un chiche, es una joya, es algo lindo, poder tener un mirror en los que, bueno, seguimos trabajando porque no podemos parar, no sucede tanto así, es uno de los miedos que uno tiene, pero la verdad es que, si, no sé, pasa algo que explotan todos los servidores, los servidores de GitHub, van a haber problemas, mucho más generales, que el nuestro, entonces es algo como que, tranquilos en ese sentido, pero sí, muchísimo GitHub, que como te decía, se integra, lo tenemos muy integrado, muy conectado con Shira, para todo lo que son los commits, todos los merge y demás, asociamos muchísimo, todo lo que son los nombres de commits, por ejemplo, lo asociamos con los tickets, entonces a nosotros, para que te vas a asociar con Shira, ¿no? Y se relaciona uno con otro. Exactamente, sí, sí, y está bueno porque podés ir viendo las cosas que pasaron y demás, una de las cosas que, que es bastante nuevo, estamos, por ejemplo, hablando de lo que es Shira y demás, podemos asociar, tenemos tableros que son de desarrollo normal, del día a día, y hay uno de lo que son los incidentes productivos, entonces, que para todo el tema de gestión de incidencias, ¿no? Tal cual, exactamente, está buenísimo poder contar con eso, porque de hecho, mucha, la idea, las ideas que tenemos y demás, lo ideal, es que cuando haya algún ticket que es de un incidente productivo, nosotros podemos asociar los commits y demás, creo que es algo bastante común, pero sobre todo podemos ver cuándo se mergearon y demás, y decir, che, mirá, esto ya está, ya se tocó en algún momento, quien revise más alto nivel, che, y este ticket que pasó, qué sé yo, y vos ves ahí, algo hubo, si ves un merge o algo, es como, que tranquilo, que ya lo tocamos, entonces, es como, nos pareció bastante bueno, porque nosotros, la verdad que el equipo de desarrollo sabe muy bien en qué está cada uno, pero por ahí, cuando vas subiendo más alto nivel, se va perdiendo la cosa en, che, en qué están trabajando, entonces, que se haya una visual práctica, de poder decir, ah, mirá, están trabajando en esto, o este, ni se tocó, ni siquiera se creó una rama para esto, entonces decir, che, esto es prioridad, pero sí, lo vamos manejando así, a los tumbos, pero vamos aprendiendo. Vale, 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 correcto, vale, yo por experiencia propia, claro, yo he trabajado muchas veces para Unión Europea, Comisión Europea, que son organizaciones multinacionales, ya sabes, entonces, como, yo como ciudadano europeo, no me gusta acceder, temas que tengan que ver con, derechos de ciudadanos, a empresas americanas, claro, ellos, ellos lo que tienen montado es un GitLab, corporativo, que tú sabes, que GitLab lo puedes instalar, sell host, es decir, puedes instalar, tu propia versión de GitLab, a nivel, a nivel corporativo, y hay muchas empresas que están diciendo, no, vamos a ver, yo necesito gestionar esto a nivel interno, y se instalan sus propios servidores, para poder gestionar todo lo que sería, todo el tema de infraestructura de código, que luego ya a partir de ahí, pues eso, si tienes el, ya sabes, que GitLab tiene, no solamente lo que sería la parte de gestión de, gestión de código, sino que aparte tiene la parte de gestión de incidencias, ¿no? Y toda la parte de CICD, que tiene ya todo ya integrado, es decir, lo que hace GitHot Actions, tú lo puedes hacer también dentro de GitLab, lo único que en este caso se llama GitLab CICD, entonces hay muchas empresas, que están migrando, a un sistema un poco más parecido a esto, por lo que te decía, por tener todo más o menos integrado, y todo lo demás, porque la pasta que cuesta Jira, o que cuesta un Confluence por usuario, es un dinero a tener en cuenta, ¿no? Entonces prefieren, prefieren alojarlo ellos, ¿no? En vez de pagar tantas licencias, por ese tipo de cosas, que no significa que tú no puedas, si quieres pagar, por funcionalidades avanzadas, ¿no? Que tengas dentro de GitLab, ¿no? Que tienen licencias de pago también, pero bueno, que hay muchas veces que para un uso relativamente básico, con la licencia estándar, pues te basta y te sobra, y hay veces que no necesitas nada más, ¿no? A la hora de hacer movidas de ese estilo, como comentario extra, ¿no? Que podemos llegar a hacer, ¿no? No, me encantó, no tenía idea realmente, el tema de GitLab que se podía hacer, directamente que lo podías manejar vos como sistema de versión súper recontra recargado, está buenísimo, no tenía idea, lo cual es buenísima idea, porque creo que hubo mucho problema con el tema de Copilot, que dijeron que fue como un, desarrolladores del mundo, ustedes estuvieron trabajando para nosotros, y fue como, bueno, ok, no cayó muy bien esa noticia. Evidentemente. Vale, vamos a cambiar un poco de tema, pero no tanto, pero me interesa también lo que es la realidad material, de la gente que trabajáis en Argentina, y me interesa sobre todo hablar de las condiciones de trabajo, es decir, de cuánto se puede cobrar o no cobrar en los diferentes puestos que se estarían viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser, o sea, ya no digo dentro de tu empresa, si no me refiero, ¿cuál podría ser un sueldo base anual, de una persona que está trabajando para una empresa como desarrollador, en el ámbito que tú controlas, que es en el de fronte, ¿cuál podría ser un rango salarial habitual dentro del sector ahí en Argentina? Nosotros, primero, creo que la gran diferencia es que nosotros solemos manejarlo, los números, no anualmente, sino porque, yo creo que tiene que ver, yo medio en lo que son finanzas a nivel, parece contradictorio, pero lo que son finanzas y ese tipo de cosas a nivel más país y demás, es medio complejo de entender. Entonces, yo calculo que como la inflación es tremendamente alta acá, Claro, sí, por eso lo hacéis a menor tiempo, ¿no? Es lo que me quieres decir. sí, sí, nosotros calculamos lo que es, siempre se habla de lo que es mensual, lo que es el sueldo a nivel mensual, porque es como que a nivel de año, es como, de acá a tres meses, ya cambió el número. Claro, correcto. nunca se suele hablar, yo sé que en otros lugares se habla mucho de sueldo quincenal, de hecho, pero acá se maneja a nivel, sí, de acá se maneja a nivel mensual, así que bueno, igual es cuestión de sacar el cálculo, pero te digo, no es una, no sirve decir, ah, bueno, por ejemplo, no sé, para un desarrollador, no sé, de frontend que recién estaba iniciando, junior, lo que sea, puede llegar a ser un sueldo de, y es realmente muy difícil de saber, depende de la empresa, de hecho, si es una multinacional o una startup, pero por ejemplo, lo que yo he preguntado y demás, para, para justamente, para, para, para esto, puede llegar a ser entre, uno más o menos entre un junior y un semi senior, digamos, puede llegar a ser entre 500 dólares, 800 dólares mensuales, mensuales, puede ser así, puede ser un poco más, sí, lo que te digo, es como decir, ah, sacás la cuenta por 12, y lo tenés, no te va a servir, no te va a servir, porque dentro de 12 meses, te vas a ver, no, no existe, no, no existe, claro, y, y dentro de todo, sí, puede llegar a ser sueldos bastante normales, y para los, yo creo que, una buena regla, puede ser, sumarle un 25%, por, por el puesto de más, pero también es como vos decís, mirá que, vos decís, bueno, un desarrollador por ahí de, de ciberseguridad, y un frontender o algo así, pueden llegar a cobrar muy parecido, y no, la realidad es que no, hay muchísimos puestos en los que vos decís, voy a tirar una exageración, vos decís, che, uno cobra, uno de frontend, ponele que cobra hasta, mil dólares por mes, y alguien de ciberseguridad, o, no, no, no es nuestro caso, y esas cosas, pero he llegado a escuchar que, puede, por ahí lo, lo duplican o triplican, y es como, ah, mira, ok, parece algo normal. es un puesto súper específico, ¿no?, que tiene que ver más con temas más críticos, ¿no?, entonces, como que se le valoraría más la experiencia en ese caso, ¿no?, debido a, la complejidad, ¿no?, del trabajo que tiene que realizar, y la responsabilidad, ¿no?, que tiene que hacer más o menos al respecto, tal cual, tal cual, es importantísimo, entonces, a mí me parece que está, que está bien ese tipo de cosas, está bueno, siempre hay que evaluar el nivel que tengan, y, y de más experiencia, y demás, pero puede llegar a ser eso, hay empresas que, que he escuchado que por ahí no, para desarrolladores de frontend y demás, o por ahí para cualquier puesto en la empresa, más de dos mil dólares por mes, no van a, no, no van a cobrar, no van a pagar, directamente, y hay algunas en las que sí, hay un montón, de hecho, internamente, por ejemplo, en las multinacionales, me ha pasado de que, mi mismo puesto, en otros proyectos, viste que las multinacionales, suelen tener diferentes proyectos, y demás, el mismo puesto y haciendo lo mismo, y a veces, pudiendo hablar y demás, y decís, che, yo tengo, por ahí, creo que tengo un poquito más de conocimiento que esta persona, pero por el proyecto, porque por ahí decís, yo estoy trabajando para una, no sé, una billetera virtual de acá, digamos, dentro de la multinacional, y por ahí, el otro está trabajando para otro banco, por ahí el, el, ¿cómo se llama? El Banco Francés, y, como BNP, la Banca Nacional Francesa, ¿no? Claro, exactamente, y está corando por ahí, tres veces más, yo decís, pero son las mismas tareas, y es que depende, depende del, del que lo contrate, entonces, es, el BBVA, exactamente, que es, el BBVA, es la única frase, la única palabra, que decimos V, acá en Argentina, porque si no, creo que ha sido una cuestión de marketing, que nosotros no decimos V, no, 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 soy consciente, pero es que sonaría súper raro, es como PPPA, ¿no? PPPA. Sería como un nombre ridículo. No, no, la gente de marketing ahí, hicieron, hicieron un buen trabajo, es como, perfecto, sí, queda, queda espectacular, pero después nos resulta rarísimo el UV, es, es muy difícil para nosotros hacer esa, esa transformación de la letra, siempre hablamos de esas cosas, y es como el, como vos, te salió tan natural el Chris VDev, que es como, uy, claro, viste, es como que te, 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 esas diferencias son, son muy, a mí me parecen muy divertidas. Claro, pues yo quería comentarte más o menos, me has estado hablando, ahora voy a trasladarte a la situación que hay aquí en España, ¿no? Como, para que la gente también pueda comparar, y para que vosotros también conozcáis un poquito cómo estamos nosotros, ¿no? Aquí el sueldo mínimo interprofesional, que sería como el sueldo mínimo que puede cobrar una persona por el hecho de estar trabajando, ocho horas máximo de jornada laboral, que es la jornada laboral tope que hay en España, estaría cobrando alrededor de unos 1.080 euros mensuales, ¿correcto? Claro, está bien. Importante, 14 pagas. Sí, sí. Es decir, que no se multiplica por 12, sino que se tendría que multiplicar por 14, porque se sobreentiende que un trabajador tiene que tener dos pagas extra, que sería la paga extra de verano y la paga extra de navidades, ¿no? Bueno, vuestro verano y nuestras navidades, las navidades son las mismas, pero el verano no es el mismo, ¿no? No, claro, sí, 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 sí. Ese sería el sueldo mínimo, es decir, una persona sin cualificación que esté trabajando para cualquier empresa, debería estar cobrando ese sueldo mínimo imprescindible. Entonces, eso implicaría aproximadamente un sueldo mínimo de alrededor de unos 14.000, 14.000 y pico, ¿no? Euros anuales, ¿no? Para que me entiendas. Bien. Y eso sería una persona sin calificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar por aquí más o menos para que me entiendas? No, 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 estoy hablando de cualquier persona. O sea, ni siquiera estoy hablando dentro del sector tecnológico. El rubro, ok, ok. Sí, porque cuando te digo sueldo mínimo interprofesional, estoy hablando entre cualquier profesor, es decir, un barrendero, una señora de la limpieza, digo señoras de la limpieza, porque aquí normalmente suele ser un trabajo feminizado, ¿no? Sí, sí, sí. Suele cabrar eso, ¿no? Como mínimo. Que también es cierto que hace poco estaba a unos 750, 760 euros, y se ha subido en los cuatro últimos años esa cantidad, con lo cual estoy yo muy a favor de esa mierda, ¿vale? Sin embargo, un trainee, como decís vosotros, yo lo llamaría una persona que está empezando, porque ya el término becario tiene sus contradicciones, vamos a decir, normalmente tendría que estar evidentemente por encima de esa cifra, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo haya entrado la persona, mínimo, mínimo tendría que cobrar esos 15.000, 16.000 euros, yo he visto contratos de ese estilo, a la hora de hacer movidas más o menos así, ¿no? Mínimo. Y ten en cuenta que el euro versus al dólar, en este momento estamos como un 10% por encima, más o menos, si queréis calcular en dólares, más o menos, ¿no? Ahora está como a 0,90 y pico, euros un dólar, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, para que sepáis un poquito lo que son los horarios. Claro, una persona que pudiera tener un sueldo, un puesto, perdón, que, como decías tú, ¿no? Es decir, ya un junior con soltura, ¿no? Casi un semisenio, ¿no? Es decir, que ya lleve trabajando dos o tres años y que tenga manos, ¿no? A la hora de poder hacer las cosas, ya tendría que estar, evidentemente, por encima de los 20, 21, 22.000 euros anuales como mínimo, a la hora de poder hacer las cosas. Evidentemente, claro, todo lo que te he dicho, al menos aquí en España, de la presión que se está haciendo, coño, si yo hago el mismo trabajo que una persona sin calificación, no puedes pagarme 15.000 euros anuales, ¿no? Pues porque sería lo mismo que cobraría una persona y la capacización que es necesaria para ser desarrollador web, con los niveles que estamos diciendo, ¿no? A nivel tecnológico, como lo que vosotros hacéis, nadie haría ese trabajo por esa cantidad de dinero y está bien que hablemos también de este tipo de temas al respecto, ¿no? Cosas que te quería decir, porque sí creo que puede ser interesante conocer también las dificultades que tenéis, porque allí habéis, por lo que me estabas comentando, ¿no? Hay mucha gente dentro de vuestro sector y entonces yo me imagino que si aquí nos cuesta conseguir a gente cualificada, ¿no? para los puestos que nosotros podemos llegar a tener, eso que estamos en un país, yo considero que nos parece más Argentina que otra cosa, pero bueno, estamos en un país que es europeo y aún así nos cuesta cubrir los puestos como tal, por lo que tú me has estado transmitiendo antes, vosotros también tenéis bastante dificultad, ¿no? a la hora de poder conseguir perfiles, ¿no? o cualificados, ¿no? para los puestos que se supone que vosotros tenéis. ¿Cuál sería, bajo tu perspectiva y bajo tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles que más resulta complicado de poder conseguir allá? ¿Y cuáles son las tecnologías que más te cuesta conseguir gente cualificada? Bien, bueno, eso es bastante simple. Yo creo que hay, ¿qué es lo que está pasando? Hubo una ola hace un tiempo ya de lo que es muchos bootcamps y la verdad es que la gente se anota en los bootcamps como para empezar a aprender y demás y sí salen, no salen mal, salen bastante bien sabiendo bastante lo básico. Yo creo que son a veces muchísimas quejas que escucho y creo que en streaming se habla muchísimo de eso también. Salen, yo cuando he hecho entrevistas técnicas porque a veces, la verdad que yo hago de recruiter muchas veces porque como después voy a tener gente trabajando en mi equipo quiero saber cómo están, qué es lo que saben. A veces, muchas veces la contratación no depende tanto de mí, obviamente sino por cuestiones monetarias y demás pero bueno, yo quiero estar presente a ver qué tal. Y lo que cuesta conseguir muchas veces es por ejemplo, tecnologías móviles cuesta conseguir. Tecnologías móviles cuesta conseguir bastante sobre todo en React Native. De hecho, he contratado a mucha gente que no sabía React Native pero es como más o menos... O sea, que salía React Native pero igual React Native no lo controlaba pero bueno, dijiste, bueno, si al menos controlabas igual podemos formarle nosotros en cómo hacer eso. Tal cual. Bueno, lo que pasa es que yo me encontré haciéndome el traspaso a empezar a aprender React Native y demás y escucho, tengo dos opiniones al respecto. Sí, entre el que no sepa nada y sepa React, React Native es un paso más pero no es tanto como para decir si sabes React me parece falso el tema de si sabes React, sabes React Native. Yo no considero que es así porque tiene un montón de otras vueltitas que es como, che, pero esto no es tan así. Que para empezar el sistema de routing no tiene nada que ver o sea, el sistema de vista no tiene nada que ver o sea, que es normal. Tal cual. Hay un montón de cosas que es como, mirá que si querés hacer esto con el mindset que vos venís de React no te va a salir y vas a decir, ¿por qué esto no anda? ¿Por qué no puedo poner un texto donde yo quiera? No, bueno. Hay un par de cositas que después si haces el ramp up de decir bueno, hay ciertas cosas que te voy a explicar cómo es podés. Está bueno poder capacitarse. De mobile sí es medio difícil conseguir. Hay, existe. Yo creo que ahora los bootcamps están empezando a meterle un poco más a lo que es tecnologías native y demás. Cosas como Flutter y demás están en los... Es un sueño. No es tan común. Pero hay muchos programadores de lo que es Android-Android. Eso sí suele haber porque también es como que viene muy de la mano. Yo la verdad que realmente nunca toqué Java puro directamente. No sé directamente. Ahora este problema más con Kotlin porque la mayor parte de las bibliotecas propias de Android vienen con Jetpack y ya dijeron que primero iban a soltar lo que sería el API Kotlin y luego el API Java. O sea que si quieres utilizar teóricamente lo último que te viene fabricado por Google para el framework de Android y para Jetpack directamente tienes que saber Kotlin. O sea que es un doble hándicato, quiero decir. Claro, claro. Bueno, muchas de las cosas que pasan de lo que yo he escuchado por supuesto que debe haber un montón de excepciones yo lo que escuché es que mucha gente cuando empieza a meterse a programar se mete mucho con Java. Después en algún momento dicen che me gustaría meterme para lo que es mobile y demás y van para ese lado. Y tienen una buena base. Está buenísimo. Pero por ejemplo es lo que te digo hay muchísimo de React hay muchísimos desarrolladores que saben React es más común para el frontend por lo menos. Pero lo que te digo si es difícil conseguir es difícil conseguir algo de lo más gracioso de mobile de native para cerrar la idea lo más gracioso es que hay muchos desarrolladores que veo que saben muchísimo React y no saben HTML JavaScript y es como pucha digo puede llegar a ser un problema porque es como que en serio que se puede aprender React sin saber lo otro pero es rarísimo es como digo yo no sé manejar un tanque de guerra pero no sé andar en bicicleta y es como bueno es raro en ese sentido qué sé yo pero puede pasar en el sentido de decir sí pero vamos a hacer una aplicación en HTML Vanilla y demás no pero vas a tener errores de JavaScript en React que no son errores de React entonces como que este problema no es que ay no sé bien React no esto porque hay cosas de JavaScript que están pasando de fondo que no nos olvidemos que es eso es un JavaScript lindo o sea hablando mal mal y pronto ¿no? entonces eso es bastante difícil en backend lo que puedo decir para hablar muy por arriba de las experiencias creo que es cada vez está siendo más fácil encontrar programadores de de Node hay muchísimos más pero y se está empezando a querer ir más para ese lado empezar a como hay muchas aplicaciones en React está buenísimo que los backend sean en en Node pero es muy común es muy común encontrar en PHP en PHP sí sí hay muchísima gente lo cual yo sé que tiene mucho hateo y demás PHP y eso pero es como que está bien porque hay muchísimos sistemas legas y demás que vienen construyéndose hace años que están en PHP entonces decir no PHP no se hace más si querés conseguir un trabajo es muy probable que consigas con PHP porque hay muchas bases que están ahí o sea bueno otras que bancos y demás que están están en esa están en esa todavía no pueden migrar porque sería empezar desde cero entonces es totalmente entendible y para mí es eso o sea me causa mucha gracia los memes y pavadas que hay de PHP que sé yo pero no hay cosa que no hay tutorial o cosa que no encuentres en Stack Overflow ya de PHP o sea la comunidad y la documentación es tremenda entonces todo es un chiste pero pero de fondo es es algo bastante es estable o sea no 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 es un lenguaje que que sea simple o no más no se puede utilizar y se pueden hacer un montón de cosas este ahora lo que es sí lo que es backend creo que cada vez se ve más así se ve hay muchísimo de Python muchísimo es muy común encontrar desarrolladores acá que sepan Python menos de Go y paramos de contar creo que paramos de contar acá particularmente se han tomado muchísimas decisiones de diseño y demás por lo que generalmente ahora estamos tratando de emigrar a lo que es todo estamos lo digo yo pero estoy en frontend lo digo como equipo están tratando de emigrar más a lo que es Node y demás en lo posible o Node y Python porque sí hay algunas ensaladas de tecnologías como hay muchísimas cosas hechas en Go en PHP en Python en esto entonces como que dijimos bueno en algún momento hay que tratar de tirar a un solo lugar Node por ahora es la estrellita pero bueno vamos a ver esas migraciones otros puestos que sean difíciles de conseguir analistas funcionales con enfoques técnicos eso es muy difícil eso es muy difícil porque el analista funcional generalmente no programa lo cual está bien pero es algo muy útil conseguir un analista que sepa programación y demás porque las traducciones que hay que hacer o los pedidos pueden llegar a ser menos estrafalarios menos extraños nos ahorraríamos mucho por ejemplo las empresas que tienen analistas con enfoques por ahí quizá sepan algo de desarrollo piden menos cosas que sabemos que no se pueden llevar a cabo técnicamente entonces nos ahorramos meetings de vamos a emparejar esto a algo real o algo realizable y después perfiles de diseño hay muchísimos hay muchísimos es algo bastante común de encontrar y generalmente son todos buenos son todos muy buenos lo cual es medio difícil de elegir porque todos tienen buenas bases creo yo vale no sé si me olvido de otra área vale vamos a ir terminando más o menos con la entrevista o sea me quedan muchas cosas que hablar contigo es muy divertido y creo que podemos hacer más entrevistas si tú me dejas porque yo creo que podría estar súper interesante o sea que vamos a ir cortando por aquí pero con una promesa de poder seguir a partir de aquí así que si quieres pásanos un poquito lo que sería si alguien quiere contactar con vosotros para poder enviaros o para poder aplicar a los puestos ¿cómo lo puede llegar a hacer? totalmente ahora lo que a mí me encuentran por Linkedin que es Sebastián Maciel no sé si están los links por ahí pero se pueden pasar básicamente lo que es la empresa es Touch Argentina que se puede encontrar también en LinkedIn por mi lado yo lo que estoy últimamente haciendo hace bastante poco estoy en lo que es Twitch estoy bajo el nombre acá de Cevitadev y hacemos un par de cosas y demás me pueden contactar por ahí también en el Twitch está el acceso a lo que es el Discord donde ahí también hablamos de cositas y demás se puede llegar a hablar de eso pero bueno ahí me van a encontrar más que seguro vivimos en Discord básicamente vale pues yo te tengo que agradecer que me has conseguido en Transavista además ha sido todo facilidades por tu parte y es algo que no es habitual y por eso me gusta poder cuando se da este tipo de casos sí luego ya te cuento con más calma así que nada muchas gracias poder pasarte por aquí así que nada vamos a ir vamos a ir despidiéndote muchísimas gracias por haber por haber escuchado o por poder haber visto este podcast nos tenéis en la página web de republicaweb.es en el canal de Youtube de Cursos de Desarrollo y en el canal de Twitch de Cursos de Desarrollo haciendo directos todas las tardes de fin de semana a partir de las 5 de la tarde hora española peninsular así que nada muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente hasta luego muchas gracias gente